Debemos votar por nuestra candidata, la gorda, se cumple lo que dice, se lo dice la hembrita de Kenji Keiko, Keiko, déjeme pasar el Kenji, me ha hecho un hijo, vueltame carajo Circulando, circulando, ahorita canta Eva York Estoy enamorada de mi país, enamorada Pero estoy viviendo en Nueva York, estoy enamorada de andar así Y por allá me voy a quedar, mi gente, puten por mi China, eso es La China no tiene ojos, y tiene cara de plato Que lindo es su esposo, pero lo malo que es flojo Aplaudan, camiares, aplaudan a mi hermana, la futura presidenta La puca, que llegará al palacio de gobierno Y mi cuñado Marc, será primer damo de la nación Aplaudan a mi hermana Gracias querido pueblo peruano Escuchen ciudadanos Voten por mi No se que me pasa, creo que estoy poseída Ese es como la... Cuando sea presidenta Me vas a soltar No se que le pasa a mi voz querido pueblo Silencio caramba, que mi hermana está tomando aire Habla corta Voy a construir 300 mil colegios Un millón de hospitales en cada distrito Le voy a subir el sueldo a los policías, a los profesores, a los médicos Y a los vendedores de sanguito Y voy a indultar a mi padre No, que indulto, que indulto, que indulto, que indulto, que indulto ¿Quién dice que está en peleada con mi vieja? ¿Quién está? Es que recordar a tus padres No vas a ganar ¡Ca ese gato! ¿Ah?